Canal patrocinado por Instangaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. 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 Bueno, pues comenzamos y voy a enseñaros, ¿vale? Los Pokémon. Buenas noches, Magni. Muy buenas, Manu. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tenemos al 40, ¿vale? Con el repartir experiencia. Tenemos a Álvaro. Con restos. Un saludo. Yo qué sé. Yo creo que el resto de Álvaro viene muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué lo tenías antes? Lo tenía Sequito. Ahora Sequito. Están todos al nivel 40, ¿eh? Sequito está con garra afilada, ¿vale? Magnis. Está con Semilla Milagro, que tiene algunos ataques de planta, ¿vale? Como latigazo ahí en Archibola. Muy buenas, Skorbanir. Muy buenas, Skorbanir. Gracias por estar aquí. Vamos a Darko, que sigue con nosotros desde casi el principio, ¿verdad? O sea... Desde que lo capturamos está ahí. Exactamente. Piedra dura. Tiene, ¿vale? Más fuertes los ataques de... de... piedra, creo, ¿no? De roca. De roca, sí. Y de... Karol, que es el tipo fantasma. Y... Eh... Así veis los ataques y demás. Y tiene hechizo que potencia la sombra vil y la garra hombría, ¿vale? Creo que tenemos buen equipo. Sinceramente. Sí, ahora sí está guay. Faltaría evolucionar a Onix y a Stardew, pero por lo demás guay. Y me gusta bastante cómo queda... Álvaro de Tres Nuestra parece un Totoro enorme, ¿vale? Sí. Jajajaja. Magni dice que ha aprobado el primer examen del C1 de inglés. Enhorabuena, tío. Ahí, ahí. Dale duro. Que luego si necesitamos traductor, ¿quién usamos? Gratis, ¿eh? No me seas. Bueno, eh... Una cosa, Johnny, te pregunto, ¿vale? En la aldea esta dragón lo hiciste, que yo sé que hiciste el gimnasio y todo eso. Pero ¿capturaste la zona esta? Ah, sí. Salió Suicun. Sí, salió el Suicun y lo conseguimos capturar. Tienes que ir ahora ya... Sí, para la parte izquierda. Exacto. Que no nos dejaban pasar porque habían dos peleando. Vale. Vale. Pues pasemos, pasemos. Mira, aquí tenemos un Sudowood, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Un extraño algo que bloquea el camino. Y necesitaremos corte, ¿no? O sea... O algo parecido. No. Supongo que con la regadera, regándolo, porque como es un Pokémon... Ah, vale. Pero nosotros no tenemos regadera, ¿verdad? No. Vale. Tenemos una motillo. ¿No podemos arrancarla con la motillo? No, la verdad. Tiene pinta de que sea algo de misión, ¿eh? Porque hay como unos libros... Sí, hay un libro ahí, ¿verdad? Sí. Oye, aquí en esta ruta capturamos. No, ¿qué va? No, capturate, ¿no? Tenemos bolas, ¿no? Sí. Vale, vale. A ver si no nos va... Ahora... Bueno, creo que sí. Vamos a ver. ¡Ay! Pues ha salido un pivote. ¡Ay, joder! Qué mala suerte. Bueno, lo intentamos capturar, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues vamos a ver. Golpe a cuerpo le hará mucho daño. Vamos a asar fuerte. Me le he cargado, tío. Bueno, pues nada. Es que, a ver... Es la palomita de primera evolución. O sea, es normal. Bueno, ahora aquí en la cueva podremos hacer algo. Podemos pescar. Claro. A ver. Es que, a ver... Patata, te cobro en litros. Pues... Hijo puta. ¿Terminó el año escolar en España? Eh... No. Aquí es de... De septiembre a junio o julio, como dice Magni. Sí. Magni te dice que tenéis que echar un Pokémon... Un combate en Pokémon GO, Patata. Ah, vale. Todavía no sé cómo es eso. Por cierto, decidme si se escucha bien el audio, ¿vale? Que no lo sé. ¿Vale? No pican. No pican. No pican, joder. Sí, sí, oye, sí. El juego está un poco bajo, pero se oye. Vale, ahora lo subo un poquito, chicos. Dame un segundito. A ver, mezclador de volumen... Y lo subo para vosotros. A ver... Ahora, ¿vale? No pican. No pican una mierda, tío. Mierda. Se ha escapado. Vale, da igual. Joder. Es que es súper rápido. Pero quita el alt. Vale. Y desactiva la velocidad. Ahora. Hostia, pues este... Cranidos. ¿Te gusta? Sí. Ahora se escucha bien la música, chicos. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Pues vamos a cambiar de Pokémon, ¿vale? Cranidos es agua, ¿verdad? No. ¿Entonces? ¿Agua, has dicho? Sí. Es roca. Roca. Vamos a sacar a Darko para intentar capturarlo, ¿vale? Y evolucionas al 30. A rampar dos. Ostia, pues me lo he cargado sin querer, tío. Vale. Te iba a decir, se sube un nivel y evoluciona, pero ya no. Ya, ya no, tío. Lo siento. Madre mía. Es que he subido demasiado los Pokémon, tío. Bueno, pues ahora en la cueva veremos. Vale. Vamos a ver. Patata ha desarrollado un stand en el juego. Audio de 10. Vale. Por venir. Música perfecta. Andrés, sí. Está todo bien. Guay. Muchas gracias, chicas. Ostia. Esto tiene que ser así. A ver, ¿qué es esto? Calcio. ¿A quién le damos el calcio? A ver, esto es para el ataque especial. Se lo podemos dar a Sekito, a Edgukol. A Darko te recomienda Magni. A Darko. ¿A Darko el ataque especial? Sí, porque los ataques de Darko no suelen ser físicos. Vale, vale. Pues ya está. Yo tengo un Totoro encima, ¿sabes? Roxas, ¿qué me he perdido? Aparte del asesinato de Rampard 2. Nada más, nada más. Hostia, un Yara 2 en la cueva, tío. Qué bien. Ahí se puede capturar. ¿Johnny? Sí. Vale. ¿Y con qué le ataco para no matarlo, tío? A ver, este es volador. Así que evita planta y evita trueno. Puedo pegarle con agua que no le hace mucho efecto, ¿no? Sí. Venga, pues... Está yo burbuja. Venga. Se quito. Dependemos de ti. Es que él será agua volador. Mira, a qué vida está y dime si quieres que le pegue otro golpe. Vale. No. No me arriesgaría. Vale, pues Ultra Ball. A veces suelen ser críticos esos golpes ya. Si es Ultra Ball, hay que comprarlo. Oh, capturado, tío. Tenemos un Yara 2. A ver, hay alguien por el chat que no tuviera... Que no tuviera mote. Pues ahora te digo. Y si no, se lo damos a lobby, ¿eh? Pues lo hacemos a lobby, si quieres. Vale, ponemos lobby o Mr. Lobby, ¿no? Mr. Lobby, sí. Mr. Lobby. Sí. Pues... MR... Es hembra, le va perfecto. Esto son dos mayúsculas, ¿verdad? Yo solo pongo... La inicial en mayúscula. Vale. Pon la M de Mr. en mayúscula y la L de lobby en mayúscula. Espera, espera, vamos a hacerlo guay. Sequito parece que tiene miedo de ser cambiado. No, hombre, espera. Poco a poco. Tenemos que evolucionarte con la piedra agua y todo. Exacto. Tenemos que ver también qué ataques tiene este. Igual es una castaña. Exactamente. Es nivel 30, ¿eh? Lo... Vi con 2B, ¿verdad? Sí. Vale. Pues ahí está. Enviado a la caja. Buen Pokémon. El de la montaña. Vale. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el montañero? Algo distinto que ha salido. Lictini. Lictitiqui. Lictitiqui. Mis, ¿no? No es Mis porque respetamos los... Los motes de la peña. Ese... Dale con... Lucha. Nah, yo me lo cargo con este. Vale, vale. Este es tipo normal. Qué cobrón que me ha anulado. A tu casa. Vas a sacar la lengua a quien yo sé. A Tyranitar. ¿A quién sacamos? Agua. Agua. A sequito. Venga, sequito. ¿Salmuera o rayo burbuja? ¿Qué es más fuerte? Yo creo que salmuera, ¿no? Hazle rayo burbuja y si lo dejas a mitad de vida, hazle un salmuera. Vale. Se ha quedado uno. Iba a decir, se ha quedado uno de vida. No, no se ha quedado. Hazle rapidez. Ya está. No, se ha muerto. Se ha muerto sequito. Ah, sequito. Pensaba que decías tiranita. Eh... Sí. Es que se ha quedado uno de vida y luego lo ha matado a la tormenta. Eh... Pues Magnis. Magnis. Además a él no le afecta la tormenta. Ah. Qué de puta madre. ¿En el G-Bola? Sí. Hostia, esto de verlo con Milai es... A ver, eso es lo que tiene. Nada. Magnis. Muy bien. Vale, vale. Eh, vamos a volver. He visto una Pokeball en el otro lado. Velocidad X2. Un Neobat. Un Neobat. A tu casa, Neobat. Qué bonito este. Este es el dragón. ¿El Neobat es dragón? La siguiente evolución. La siguiente evolución, sí. Ah, vale. Un Celebi. ¡Hala! Legendario. Bueno, singular. Legendarios a mí. Álvaro se los espachurra a todos. Un Pulse. Un Pulse. Un Pulse. Va, eléctrico. Es... Pues no tenemos eléctricos, creo. No, seguimos igual. Ultraval. Bien, 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 bien. Muy bien. Aquí hay una entreguida, eh. Ha oído hablar del calentamiento global. Demasiado. Un Shuppet. What the fuck? Shuppet es fantasma. Sí, me ha echado una maldición el tío. Un Blissey. Vamos a cambiar a... a Dess, ¿no? Sí, ataques de... Bueno, espérate. Porque un Blissey... Sí, sigue siendo normal. Pues eso. De lucha. Hostia, pues yo le he dado con un fantasma, pero no... Bueno, tenemos demolición. De lucha. Demolición, sí. El Google nivel 41. Perfecto. Vamos a ver... Y ya está, no tenía más Pokémon. Mejor. A ver por aquí qué tiene. A ver por aquí qué tiene. Aquí hay otra escalera. Mira, un Flevas. Flevas. A tu casa, Flevas. Es la contraparte de Mágica. ¿Esa es la contraparte de Mágica? Sí. Ese luego evoluciona en Milotic, que es diferente a aquí a la 2. Es más belleza. El otro es Fuerza Bruta. Vale. A ver si puedo llegar desde aquí a hacer algo. a hacer algo. No sé. Esto qué es? What? Un Swinnav, que bonito Y ahora cago con eso Tienes que seguirlo Búscalo, tengo mis aido Se ha ido para la otra parte En la otra parte Un Pashimian A tu casa, Pashimian Ahora Aquí no he estado, espérate Ah, sí, mira, está aquí Pero no me deja interactuar con él ¿Sabes? Tienes que usarlo Para avanzar ¿Para avanzar? Sí, el Swinnav está en una posición En la que si no estuviese Tú no podrías ir hacia abajo Ah, vale Porque ahí hay una roquita A ver, ¿este quién es? Hola, soy Don Prodigio ¿Puedo cambiarte uno de Pokémon? No, no quiero No quiero Bueno, a ver ¿Qué? ¿Quieres probar? Pero sale sin nombre Ya, ya ¿Quieres probar? Pero para mí Dime ¿A quién? Claro Es perder alguno Ya Si que ahora no la jugamos Pero Lo que tú me digas Por cierto Cumple 43 años Mira yo Felicidades Un año más vieja Y menos nos queda Para que no siga haciendo peli No sé Elige tú No sé Yo Por mí No lo cambiaríamos Vale Pues no lo cambiamos Vámonos de ahí Vale Que luego nos da un coffee Pero no lo sabemos Ya Vale Vamos allá Mira Un Roggenrola ¿Por acá? Sí Es que no quiero Porque El puño otro Y hielo Es que Es una mierda A su casa Bueno El Norlag es muy tanque También Sí Por eso estoy usándola No tenemos la herramienta Todavía para escalar Cierto Dosión Nada Vamos a irnos De ahí Quería un Charizard Pero No está mal Cierra Cierra Ya está Una interrupción En el directo Chicos No pasa nada No pasa nada Oh Audino Que asco No me gusta nada Este En serio Tiene Mega Pero Que tiene mega evolución What the fuck Sí Vamos a ver Esto aquí Tenemos aquí a un tío El legendario Kyurem Habita en un lugar De esta cueva Pues no Para nosotros No Yeah Que Cleón Que tipo era Que Cleón Es normal Pero puede hacerse Cualquier tipo Del ataque Vale Yo lo haría Le voy a matar Con fuerza Vale Así es más fácil No Pues es que Va a enviar a Meow Vamos a sacar Por cambiar A Darko Venga Darko O la ferrea A su casa 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 No sé si cuál es No esto es un Un ex Es Pokémon titán Es un Hackroom Binacle ¿Qué tipo es? Qué asco Tierra Agua Vamos a cambiar Vamos a sacar A Magnus Es feísimo Pero feo De cojones Magnus Udino es una fuente De experiencia Casi infinita En quinta generación Se usaba para Farmear Toda hostia Pues Binacle A un bueno Pero su evolución Es horrible Sí Pero en algún juego En el Pokémon Titán En este coño No En el Pokémon Iberia Mira Macuita En el Pokémon Iberia Se usa para Farmear Nivel ¿Sabes? Farfrow ¿Cuál creéis Que es la peor generación? Pues A mí es que La que más me gusta Es la primera Para mí La peor Sería La La cinco Blanco y negro Ah ¿Y eso? O sea La historia De los juegos Es la más La más seria La más adulta Pero el diseño De los Pokémon Ya era como Muy diferente Aún así Mi generación favorita Es la Es la dos Sí A ver si está bien A ver Escéptil Es es planta Vamos a A cambiar Muy bueno De planta Perfecto Con hielo Te lo cargas Con hielo Con Álvaro Te lo cargas Ya pero Teniendo fuego Magnus La tercera En diseño La cuarta En mapeado Y a Lola En dificultad Álvaro Intenta Aprender bloqueo ¿Lo quieres? Espérate A ver ¿Qué es? Me parece a mí Que no A mí tampoco No hace nada De cortar el paso El objetivo Para no que no pueda Escapar No Edukukon Nivel 42 Yujuu Balto Eso es eléctrico Edukukon Necesita Dímelo Lanza ya más Como O calcinación O lo que sea Algún ataque fuerte Algo que no sea Gasquad Sí ¿Te has dicho De Balto Balto No es Es tierra Psíquico Ya Mi generación Favorita Es la 3 Seguida De Alola Y Canto Y Cerro What the fuck Un Dux Un Dux Noir Anda ¿Le ataque a cero La fecha? Yo haría Fantasma Contra Fantasma Vale Estamos a más nivel Estamos a más nivel O sea La maldición Vale Garra Hombría Adiós Bien Vale Encima crítico Ya ves Vale El videovisor Ha sonado Llamada Entrante De Saria Mira que bonito Carpax ¿Dónde andas? ¿Tú estás 7? Corres más Que un Dioxis En forma de velocidad ¿Recuerdas Mi investigación Acerca de la Mega Evolución? Pues bien He desarrollado Un prototipo De aparato Que podría Hacerla funcional Pero necesito Testeadores Voy a enviar A uno de mis compañeros Al pueblo Capela Acerca de donde Estás tú Encuéntrale A él Encuéntrale Y él te dará Detalles sobre La Mega Evolución No No hace falta Que me des las gracias Los datos Que estás registrando En tu poquete Son las recompensas Suficiente Para mí Vale Hombre La tía no se mueve Ya ves Hiperpoción Buscando a nosotros Los pokés Mira aquí hay una entrenadora Esquiando Esquiadora Hada Un Executor Hostia Ahí va Bueno A ver Sí Espera El de Arola El dragón Oja Que la nieve Quita vida Colega Sí Le hemos quemado Con Edgukol Coño El psíquico Le quita Bastante A Edgukol Vale Siguiente Vale Ha sacado un pájaro Que creía que era un eléctrico Me equivoqué de nombre Con Darko puedes también Con Darko puedo Vale Con Avalancha Tiene Avalancha Es que Avalancha falla un huevo Vale Venga Darko por Dios Por qué fallas si te golpeas a ti mismo Por favor Magnus Por orden de más o menos Mis generaciones favoritas son Segunda Cuarta Primera Quinta Sexta Y al mismo nivel Tercera y séptima Pues a mí la tercera Y séptima me molan Snow Snow Por aquí arriba Ya hemos visto Vale Aquí es cuando viene ya La trama esta Del ¿Compramos algo? Sí Mira a ver Cómo estamos de Ultra Tenemos 5 Pilla 5 más ¿No? Vale Yes Que son caras Y vale Del otro Creo que vamos bien Nunca usamos pociones Casi A ver la vieja esta Que me dice Por culpa del paro Y la población envejecida Este pueblo vive Vive de las paguitas Y las subvenciones Y este Escuchas acá En este pueblo Vivimos los primeros Vivimos los primeros humanos Que habitaron La región De Aleteia Sangrena central Corre por nuestras venas Vamos a registrar Las casas de la gente ¿Vale? Que eso siempre es bien Las papeleras Sí A ver Si Encuentras A ver La señora esta Permita las basuras También de casa Sí Vamos a ver A ver El viejo El otro día El otro día pesqué Este trasto Te lo voy a dar Porque no sé Que uso darle La roca del rey Vale Oh Eso es para evolucionar A Pero Pero aquí Seguro A Slowking Pero aquí no Aquí es para Atacar con Algo de Primero O algo así Ahora lo leo De vez en cuando Cruzo la cueva herada Para verme Con Drake Líder De De la aldea Dragón El que te cargas Esto Un niñato Que no me quería Dar la Los Slubber Cada vez Se adentran más En el pueblo Esto hace que Suframos Nevadas Constantes Vale Esto que es Lo que es Compren Febas Una especie Única rara De ver Por solo 25.000 No ¿Qué coño Es un Febas? Se puede salir Cualquier cosa El que te he dicho Antes que era Como un Magical Mira que venden Goldeen Remor Remor Raid Y Fideon Fineon Nada No quiero nada Era el amigo De Saria Anda Este es el doctor Este Este es el amigo De Saria Supongo que si Esto es lo que tenía Para entregarte Mega Aro El aparato Parece tener Sus piezas En orden Pero somos Incapaces De encontrar La fuerza de energía Para ponerlo En funcionamiento Sospechamos Que un Pokémon Extremadamente fuerte Podría cargarlo De energía Tú que viajas Tanto Y que seas capaz De conseguirlo Vale Dice Patata Una cosilla Dentro de los tantos Pokémon Hay un señor mayor Que tiene diferentes Diálogos Según la ciudad Suelen ser frases Muy medias Ah vale Para el oleo Cuando el Mega Aro Este cargado Nos podremos En contacto contigo Para hablarle De las Mega Piedras Vale Vale Este quien es La ruta 8 Tiene muy mala fama Hay una leyenda Que dice que Los fantasmas de una anzella Se han convertido En Frost Las mata de frío A todos los viajeros Y este viejo Porque está ahí En la puerta Una cosa Te voy a decir Yo escopetas tengo What the fuck Mi grade boy Mi grade boy Es mi waifu What What the fuck Vale Pues vamos a curarnos En el centro Porque Vamos a curarnos Como los waifus Y los furros Vale Eh Y vamos a ver El viejo será este Si dicen Que el humano Desciende del monkey Porque siguen Existiendo Monkeys Hakimate Evolucionistas What What Vale Podemos mirar El Yara 2 A ver como está A ver que hasta que estoy Vamos a ver De nivel está De nivel está En nivel 30 Vamos a ver Que datos tiene Un poco payaso Tiene furia de dragón Triturar Mordisco Y malicioso Pues no está mal Le quitaría mordisco Le dejaría triturar Yo primero le quitaría malicioso Y después ya mordisco Está bastante bien Vale Si El taquetipo dragón La verdad es que Molaría Pero en el equipo A ver Podíamos Vamos a ver Lo que tenemos ¿Vale? Dice Roxas Uy ese mega aro Que bien Sonaría El numen ahora A ver ¿Tú a quién Quitarías del equipo? Está complicado Está complicado Porque claro Sequitón Tiene que evolucionar Y de momento Nos va bastante bien Nos va muy bien Pero yo estaría Entre Darko Darko y Álvaro Hostia Yo Darko No Que también Tiene que evolucionar Y es el único Que puede mega evolucionar Del equipo A Darko Lo mantendría Sequitón Todo es el que menos PS Tiene Te das cuenta Tiene 87 Sequitón Tienes todas las papelitas Todas Todas ¿Qué hacemos? Vamos a probar A LL2 A ver Si no nos va Volvemos a Sequitón Exactamente De todos modos Sequitón Ya sabes Que Podemos evolucionarlo Sequitón También De camino Sí Pero hasta el 50 Algo no aprende Hidrobumba Pero como quieras ¿Revolucionamos? Vale va Venga vamos Vamos a ver La piedra Está Por aquí Piedra Agua Vamos a ver Ahí está Sequito Y Sequito Le han salido Más puntas Y ahora Es morado Ya lo has morado Encima Sequito Ahí está Y ahí lo tenemos Y ahora sí Vamos a Dejar a Sequito Y vamos a sacar Y vamos a sacar Dice Magnus Que pruebes A enseñarle Ondia Voltio A Sequito A ver si puede Ahora Vale Porque si pudiese Tendríamos ya Más eléctrico Sí Aunque tenemos Puño Trueno Sí Vamos a ver Mochila ¿Tenemos Onda Voltio? Creo que sí Sí Es que no Podríamos enseñárselo A nadie No Puede Álvaro Que grande Álvaro ¿Hace más Onda Voltio Que Puño Trueno? Pues Vamos a verlo Mira Puño Trueno 100 De precisión 75 Poder No No hace más Precisión Da siempre Pero 60 De poder Vale Pues lo dejamos así Pues Vamos a probar A Mr Vamos a ver Vamos a subirlo De nivel A ver Como nos va Y si No nos convence Lo cambiamos Exactamente Ahí Cuidado Así Guardar Después No puedes mirar Si hay algún ataque Que te mole Si Ahora Ahora Vamos a ver Ahora Vamos a ver No lo vamos a usar Y sacamos Y le vamos a poner El repartir Experiencia Del tirón Vale Vamos a El objeto Lo vamos a coger Vale Que tenía Sequito Y estoy mirando A ver Si alguno Tenía Más objetos Vale Ahora El Pokémon Quien tenía Tenía aquí El objeto Es Ducol Pero como tiene más nivel Vamos a darle El objeto A Mr. Lo La roca del rey Lo que hace es Puede hacer Retroceder al enemigo Es que cambia mucho En el go Si Si es para eso Que todavía he dicho Vamos a darle Algo Vamos a darle La posibilidad De golpe crítico Vale Ahora La mochila Que puede Aprender Yardos Tenemos algún Ataque Agua No 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 veo por ahí Ahí era afilado Imagino que sí Que podría Y garra dragón Supongo Vamos a ver Ahí era afilado Eso es bueno Hombre Es un único Ataque No No puede Vale Pues nada Lo probaremos A ver Y ya está Aunque creo que Volveremos a estar Ahí Pero Onda Voltio No puede Vale Garra dragón Tampoco Los puños No va a poder Vale No Hombre Es que no es dragón Sí Y al lado Ese es dragón No No Es agua Al lado Ah Pues de momento Ese tiene que quedar así Chicos Iremos viendo Iremos viendo Vale Por aquí Creo que es por donde Hemos venido ¿Verdad? Sí Aquí está el centro Pokémon Aquí la tienda ¿Dónde está el gimnasio De aquí? El gimnasio ¿What? Pues vamos Para la ruta Ocho Podemos capturar Adelante Un Ariyama Lucha Sí Te veo con Álvaro Vale Pero flojito Sí Pero Es que flojito Son dos gordos Puño de hielo Venga Yoke Se ha hecho la mitad de vida Él solo Uff 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 Voy a lanzarle La Ultra Ball Ya El puto tambor Sí Porque además La nieve Le quita O sea No le hagan más ataques Capturado Bien A ver Nombre Sí Pues tú me dices Es lo cool Es lo cool S Vamos a hacer una cosa Es lo cool Está ahí ¿No? En el chat Está en el chat Aunque no ha hablado No ha hablado ¿No? Pues vamos a poner a alguien Que haya hablado Y esté en la caja ¿Vale? ¿Vale? Pues 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 Andrés Andrés ¿Quién es Andrés? Andrés Viruez Ha hablado antes El que ha dicho Lo de si juegas En emulador Ah guay Pues Andrés Más fácil ¿Vale? Dice Roxas Dos gordos Y un destino Andrés Andrés Como suena ¿Verdad? Sí, sí Andrés Tal cual Pues ok Perfecto Mira Un Sheldon La evolución De Sheldon Es muy buena Sí Salamence Qué lástima Ya me ha salido El de antes Ya ves Andrés Dice Soy yo Tenemos un calcio Para luego darlo ¿Vale? Ahora sí Me siento especial Dice En la nieve Soy increíble Corbanir Andrés Ya tienes Pokémon ¿Cómo? Corbanir Que lo ha dicho Andrés Ya tienes Pokémon Ahí, ahí, ahí Velozón Velozón Planta Vamos a darle A su casa Velozón Lapras ¿Vas a cambiar? Pues sí Lapras ¿Es hielo O agua? Agua Agua, ¿no? Vamos allá Venga, Magnis Apoya el granizo Este A ver esto Aquí no hay nada Qué raro Tapulele Hostia No me ha dejado escapar Singular La ha paralizado Del golpe Huérpon Máximo repeliente Bounsuit Plantita Sí Magnis Dicen Patata Los calcios Para los unix Has oído hablar De la maldición De Frostlass Que habita En esta zona Es Wubat Adiós Wubat Mr. Lobby Nivel 31 Emboar Ese es el oso Ese, ¿no? Cerdo Y es el tipo normal ¿No? Fuego lucha Fuego lucha Y me encanta Por cierto Vale ¿Estrenamos a Mr. Lobby? Venga, vamos Venga, va Aunque no tiene nada de agua, eh Ya Furia Dragon El desenrollar Ay, por Dios Me va a reventar Ya verás Súper efectivo, ojo Le he cargado Me le he cargado Uy, ha subido casi un nivel, eh La tormenta de nieve cada vez se hace más intensa Hay que refugiarse Cuando podamos Un Stunky Ay, qué asco les tengo Coño Humanos wine Ay, eso me encanta Hola Hielo tierra Me encanta Vamos a cambiar Vamos a Porque le doy aquí a la mochila Hola Vamos a Matarlo Venga, let's go Colmillo hielo Mr. Lobby Pues claro Por malicioso De puta madre Sí Proteína Voltead Cómo odio estos bichos Vale Por aquí abajo Que hay Ay, que no me deja pasar Vale Pues a la casica Primero a curarnos Vale A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Que hay por aquí Que hay por aquí No hay una mierda Es que ahí está el profesor Oak Y me va a dar la chapa Vale Sí, en este juego Tengo mucho de dar la chapa Tío Así que vamos a hablar No nos queda otra Venga, a ver Azul Pero cómo tenemos que pasar Pero cómo que tenemos que pasar La noche aquí Hostia no sabe De quién está hablando Lío León Ah, bueno Este es el El tío del Del establecimiento este Como si eres Arceus He hecho un persobra Nos hemos dado Nos han dado la orden De cortar el camino Hasta que pase la nevada Ofrecemos habitaciones A buen precio A todos los viajeros Que lleguen Azul Escuche Viajo con mi abuelo Necesito llegar A Ciudad Fall Cuanto antes Tendrá que esperar A la mañana Como mínimo Ahora es muy peligroso Esta zona Ya carga con demasiados Muertos por hipotermia A sus faldas Carpax Te llamabas así ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Parece que no podemos Llegar a Ciudad Fall Por ahora Deja de presentarte A mi abuelo Es nada más Y nada menos Que el célebre Profesor Oak Y la típica musiquita De Pokémon Carpax ¿Te llamas? Vaya Parece un entramador De lo más interesante ¿Qué tal va tu Pokédex? Veo que has visto Muchos Pokémon Mira Claro Esto con random Mi abuelo Estaba obsesionado Con enviar A jóvenes Que completen La Pokédex No se lo tengas Muy en cuenta En mi juventud Llegué a capturar Los 150 Pokémon Que se conocían Por aquel entonces Son 800 y pico Esto no tiene fin Oye ¿Qué os parece Si alquilamos una habitación Para los tres? Saldrá mucho más barato Y podemos seguir hablando Más tranquilamente Me parece buena idea Te esperamos en la habitación Carpax Y si no quería ¿Qué pasa? Y si no quería ¿Qué pasa? Te jodes ¿Este quién es? Black ¿Habráse visto? ¿Habráse visto? Que a un hombre De negocios como yo Lo obliguen a pasar la noche En este antro ¿Este quién es? Eswood Soy un buscador de fósiles Investigando los vestigios Del pasado Podemos construir Un futuro mejor Anda Me cae bien Te daré esto Ambar viejo Magnis dice que Edbukol se está quedando Atrás en potencia Que proteína es para ella Que hay que potenciar El ataque rápido Vale Y de Arrow Muy buenas Muy rey Buenas Arrow ¿Qué tal? Tío Proteína O sea Edbukol No tiene efecto No La proteína Hay que darse la otra Aumenta el ataque De un Pokémon ¿A quién se la podemos dar? Que Edbukol No lo deja Bueno, pues no sé ¿A lobby? Vale Vale Y el calcio Para Dark Vale Se ha quedado sin música Esta parte Por Dios Restaura todo Por cierto Nos han dado Un armar viejo ¿Vale? Aquí están los dos pesados Eso ¿Esto qué es? Un librico A ver Me deja leerlo Aquí hay un fichero Muy extenso Se titula Modo de vida De los Sills Vale Pues nos toca Entrar con estos dos A ver A ver A ver Si tienes una poqueta Signifique que Habrás conocido a Saria Fui su profesor En un curso de práctica Una muchacha Bastante prometedora Que está estudiando La megabucción Dices Tuvimos un proyecto Parecido a mi laboratorio Pero fracasó Estrepitosamente Las megapiedras No parecen reaccionar A ser A no ser Que sea un tipo de energía Cerca Que todavía No hemos logrado Descubrir En Calos Averiguaron Cómo activarlas Pero al precio De la patente Es demasiado Extremadamente cara Vale Azul La verdad es que Estoy pasando Muy Lo estoy pasando Muy bien En este viaje ¿Sabes? Canto una región Un poco sosa En cuanto a geografía Me puedo acostar Y no aguantaréis ¿Ois? ¿En serio? Eh Dejarme ir Ya Dios ¿Cuánto tiempo? Dios mío Esto de no tener tiempo Dice Arro Aquí echando partidas En el death Oh, hostia No sabía que jugabas Al death Bueno, sí, es verdad Sí, te vi una vez Jugando al death Creo Ahora van a poner Un evento de navidad Creo Me lo han dado yo Ni esta tarde ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo se va esto? ¿Del 27 al 3 de enero? Evento con puntos Decoración navideña Y ponen que sorpresas En la red de sangre Sí Ya veremos A ver lo que saca Oye, de verdad Cuando ¿Por qué? ¿Por qué no? Si esto ya me lo has dicho antes ¿Qué hago? ¿Eh? Johnny A ver un momento Que se han publicado Los muchachos A ver Tienes que salir de ahí Sí Ir a hablar con la gente Que está en el Aquí no hay ni Dios Mira por las habitaciones O algo Voy Aquí tampoco 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 Creo que tienes que hablar Con todos los de las habitaciones Ah, mira Aquí hay uno, sí Violeta Me llamo Violeta Estoy en un viaje de prelegación Esta es la que faltaba Atención Ah, joder Pa' eso ¿En serio? What the fuck Y ahora aquí están todos Azul Aquí Carpax Te hemos dejado un sitio ¿Por qué? Que pesado Todo estaba exquisito He de felicitar a los cocineros Por esta cena tan fantástica Que nos han dado Tienes razón ancianos Las instalaciones No serán gran cosa Pero el servicio de cocina Ha aprobado con creces Espero que no nos retengan Aquí mucho tiempo La leyenda del Flora Me da muy mala espina Todo el mundo que De aquí Habla de eso ¿Qué dice Exactamente Esa leyenda? Se Se cuenta Que hace muchos años Una joven muchacha Murió congelada En la nieve Su fantasma Se convirtió En un Froslash Y ahora va Por ahí Llena de ira También dice Que por las noches Cuando el viento Sopla muy fuerte Se pueden escuchar Los aullidos Del fantasma Los cuales Hacen Enloquecer En canto Tuvimos un caso Parecido A un fantasma De un mar Hay varias personas Que desaparecieron Pero se solucionó Rápido Pero la idea De que un humano Se convierta En un Pokémon Fantasma Después de Maril Parece un tanto Descabellada No es tan descabellado Se han descubierto Fósiles antiguos Que tienen una conexión Genética Con los humanos Y Pokémon Quizás estemos Más relacionados De lo que creemos Las nuevas generaciones De hoy en día Estáis atontados Humanos y Pokémon Es la misma cosa En mis tiempos Los Pokémon Se utilizaban Para lo que son Manos de obra baratas Y poder enriquecernos Con ellos Y vivíamos mucho mejor Y ahora Que su población Está disparando Todavía más Todavía más Manos de obra baratas A beneficio para mí Señor Quiero que está Siento usted Un poco más educado Ninguno de nosotros Le hemos faltado El respeto Black Soy un poderoso Hombre de negocios Tengo autoridad Para comportarme Como me dé la gana Va La compañía La compañía Más tonta Me ha tocado Me voy a la cama ¿Qué tipo Más desagradable? Ese comportamiento No se puede permitir Bueno Pasemos de él Será Un infeliz Yo me voy a la cama Ya es muy tarde Yo también me retiro A ver si mañana Ha parado la tormenta Pues nada Nosotros también Todo va a dormir Bien Qué collazo A la A mamarla Esta que hace aquí No puedo dormir Me duele la cabeza Será el clima De la religión No estoy acostumbrada A estos Climas Árticos A ver ¿Qué quieren ahora? ¿Quieres irte a dormir? Sí ¿Qué ha sido ese ruido? Pues yo no he escuchado nada ¡Coño! Un Froslass Qué ruida Como me han puesto Es el señor Black Esta parte mola Parece que no hay nada que hacer Habrá muerto hace unas horas Por congelamiento ¿Por qué habrá salido del refugio A mitad de la noche? Ha sido Froslass Eso es la ruina del refugio Esto será la ruina del refugio Y no solo ha muerto este señor La señorita Violeta Ha desaparecido ¿Qué? ¿Pero dónde puede haber ido? La imaginación con los nombres En la saga de Pokémon No tiene ni vida Violeta Señor Black Azul Rojo Y Rojo no habla Tendrá algo que ver con Froslass Las leyendas también Las leyendas dicen que Froslass Las leyendas lleva a sus víctimas A un bosque tenebroso No soy muy de creer en las leyendas Pero deberíamos explorar Por todos los alrededores Carpax Podrías encargarte tú Yo me quedaré por aquí Por si la muchacha apareciera Ten mucho cuidado Claro que sí, hombre Envíame a mí a hacer la mierda Voy a curarme Por si no lo había hecho antes Que no me acuerdo Y ahora pues salimos A dar por saco A los espíritus Esto es la misma ruta Creo Hostia, un Moltres Colega Vaya Qué lástima Ah, de entrenador Buah Sí Bueno No Vamos a darle con Con la avalancha ¿A qué le hubiera evolucionado a Darko? 50 Chicos, Agazar Envía a Glaméu ¿Quién es? Ay, lo odio Es un gato gordo, creo Pero, ¿tipo? Ah, no No es el gordo aún Es tipo normal Vale El gordo es Purugli Tu evolucion Magnis, señores Me voy a sobar Que mañana tengo bastante traya Que vaya guay Vale, vale Magnis Nos vemos, Manu ¿Qué haces por pasarte? Uy, seducción te había hecho Sí ¿Y este quién es? Este tío de Karateka Tánjera Venga, hombre Me hace paralizador Ahora para ti Con puñería no puede Sí Pero si es que no hace nada Casi nada El pavo Tumbrea Tumbeak Tumbeak ¿Quién es? Volador Vale Segunda Segunda El tucán Ahí está Aquí hay una bola Es mi arroble Venga, hombre Déjame ir Déjame ir Déjame ir Ve Te voy a tener que matar No quería Es este tipo normal De tal forma O sea Un demolición De lo que Está igual Golpe cuerpo Pues no, la vamos a aplastarlo Es que es mi hobby No, la vamos a aplastarlo Hala Anti-derretir Anti-derretir ¿Anti-derretir? ¿Qué coño es ese? ¿Qué es ese ese? Mira Un deli-deliver Un deli-deliver Mola Sí Lo que pasa es que es una mierda De poke Espera No hemos mirado por aquí arriba Busca a la muchacha por alrededor ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Qué quieres? Hola De esos tocones de árbol Sale un viento extraño Ah, vale Que se puede entrar Por aquí Vale Coño Un incinero Oh, mola Pero es de entrenador Vale Joder No me dejes atacar Porque está paralizado Joder Venga Venga, por Dios Vamos a usar una poción Por una vez Hala Ya de camino Le quitamos El paralizar Ah, solo tenía ese Pokémon Qué guay Vamos a pasar por aquí Aquí está este tío ¿Qué quieres? Eh... Se arena A la planta Sí Muy bien, muy bien Vale, vamos a ir por este A ver A ver Muz... dale Tierra Sí No me gusta mucho Ferroset Es la anterior Al nuestro Sí, tío Un calamero raro ¿A quién se lo damos? Vamos a ver A lobby, ¿no? Para que suba antes Sí Viene a ver Sí, sí Ataxelo A lobby Sí Para que tenga un Un equilibrio Mantiene A ver Yo he entrado por aquí Si ahora me voy por aquí Esta parte era muy liosa Bueno Yo me voy cargando Todo el que se me ponga por medio Con el golpe cuerpo Igual Dialga Ala Toma ya Uff Este me va a costar ¿Puñuture no la hará bastante? No mucho Vamos a cambiar de patrón entonces Es hielo, ¿verdad? Es acero dragón Es que no tiene ataques a agua Yardos Bueno, pero acero El Q-call El Q-call no tiene acero No, pero tiene ascuas Ah, vale Eso sí Uff Uff Espera Y luego también es dragón Y Yardos tiene ataque dragón Que es efectivo contra ellos Sí Hostias Lo ha dejado jodida No, ya está Es que hace mucho daño ¿Sabes? Esto es complicado Claro Ahí la madre que me parió O sea, queda un puto punto de vida Bueno, pero está quemado Bueno, pero está quemado Sí, ha muerto Y se llevan todos juntos Healtran Otro legendario Juego tierra Ten cuidado, ¿eh? Con Magnis Uff, uff, uff Ya, Magnis Ah, hostia Es por cuatro Vamos a sacar a lobby A fuego, ¿eh? ¿Calmillo y hielo? No Vale ¿Sí? No le hace nada Que no tenemos Que no tenemos agua Exacto Si tuviese agua Furia Dragon Furia Dragon Voy a cargamelo con Furia Dragon Vale Perfecto Terrakion Otro legendario ¿Este es legendario? WTF Sí Es un espadachín místico O de espadachín Tiene pocas cosas A ver Aquí hemos pasado Este representa A los tres mosqueteros Y luego estaba Queldeo Sí Que representaba Como el de Atakan Espérate Uh, que lío Es que esta parte Es una mierda Lo que voy a hacer Vale Con tu permiso Es Tirar un Si lo veo Si lo veo Si lo veo Un repelente De estos Vale Para que no me den Por saco Mientras busco La salida De esto Vale Bueno Carpi Por tanto Me tengo que ir Les mando un saludo Y los veo En el próximo stream Bye Dice Andrés Muy bien Andrés Lo vemos en el siguiente Mañana Recién Evil Recordarlo A ver Morirá Patata ¿Cómo? A ver Morirá Patata Jo Yo me pierdo En serio Te lo digo A ver Esta zona Me costó Un montón Si me acuerdo Parece que es por aquí Si Violeta Has sido muy valiente Por llegar hasta aquí Estoy solo What Frorras El hombre al que maté En su juventud Había sido un malvado Traficante de pieles De Pokémon Se hizo muy rico Gracias a eso Hacía tiempo Que quería llevárselo Llevármelo A los infiernos helados Ahora Su espíritu No encontrará Descanso Hasta el fin De los días Seguiré castigando A los malvados Que osen cruzar De estos parajes Soy el espíritu De la venganza De esta tierra Gélida Aquí está Froslash Y nos saca Un castrom ¿Qué tipo es? ¿Fantasma? Normal Pobre Pero según el cambio Según el clima Cambia Vale Así veo Que ha lanzado Ventisca ¿Sabes? Pues hala Acuacola ¿Se la enseñamos A Mr. Lobby? Vale ¿Por mordisco? Sí Además es ataque De agua Lo cual nos viene De puta madre Vale ¿Cuánto hace? Por cierto Ahora te lo digo No le he mirado Vale Vale Pues mira Datos Acuacola C90 de Precision 95 de poder Ah guay Genial Vale No va mal Lo vi Si fuera rojo La hostia Este árbol Este árbol No se ve Y a dos También mega evoluciona Así que Claro Vale Estamos ya por aquí Ya están Los dos Estos aquí Para darme la chapa Mira Carpax No sé Que demonio Va a pasar Pero la tormenta De nieve Ha amainado De repente Claro De repente Siempre pasa Todo por la nada Claro No es cosa nuestra ¿Qué ha pasado Con la chica Al final? Ella era el Frostlass Vaya giro del guion Más inesperado Pues bueno Nosotros Proseguiremos Con nuestro viaje Por toda la región La verdad Yo no creo Que tardemos En volvernos a ver Ha sido un placer Conocerte Carpax Espero que cuando Nos volvamos a ver Hayas visto Mucho más Pokémon Por cierto En tu camino Te encontrarás Con un entrenador De pocas palabras Llamado Rojo Avisamos De inmediato Mira Aquí tenemos Al tío Que no he podido Pelearme con él Antes Un Snowbull El perrito Con faldas ¿El ataque hielo Es bueno Contra El hada? No mucho Vale Mierda Me he quedado Sin Sin golpe Cuerpo A tu casa El Snowbull Pobrecito Golpe de cabeza Tío Eh Bryxen ¿Quién es? Bryxen es La La zorrita De fuego Ni idea ¿De fuego? Vale Si Fuego psíquico Aquacola A su casa Vamos a curarnos Ahora que estamos Al lado Aquí Vale Perfecto Vamos a curar Hemos hecho ya La historia Del fantasmita En el Floslass Y esto Sigue sin ser Ruta nueva Con el Snorlax No podemos escapar Nunca Por Dios Un revivir Nos han dado Mira Condelgur Hostias El Vasco Nada más A ver ¿Qué quiere esta? Coño Moltaurus Así Así Este es del Propio juego ¿Verdad? Parece que sí ¿Verdad? Sí Pues este es fuego Es el Es la última evolución Del Starter de fuego De aquí Coño Me ha cambiado El Pokémon Esa es agua Justamente Hielo No lo hace mucho ¿No? No Vamos a comérnoslo O plantas Rochas Rochas Oh qué mono Nildeo Jaja El Vasco Ese no existe ¿No? No No Crearon Crearon Tres Pokémon Iniciales Para este juego Por si querías Elegirla Lobby se lo está agachando A todos Hostia Y parecía contigo Vamos a ver Mira un Articuno Toma ya Pues no quiero pelearme contigo Dale Que te vayas Ahí A ver Yo lo que quiero Es encontrar Cosas Un Geatran El otro era de entrenador ¿Quieres irte ya? Snorlax Por Dios Ahora Mira Ahí hay un objeto Mira Derling Bronzor Eh El Gukol Dime Para Bronzor El Gukol No he pasado He ido Mira ya estamos En la siguiente ciudad Que tiene muy mal rollo Porque suena muy Mal Acrobata ¿Eso es buena habilidad? No mucho Vale 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 Quiero ver ¿Dónde está El Gym? Y vamos a hacerlo Directamente A ver El Gymnasio Si vamos Mata 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 Entrenadores A ver Las papeleras De las casas Jajajaja Hay hay Antes de todo Una Vaya Cidra Nos han dado A ver Este La ruta 9 os lleva a la cantera Géledo Un yacimiento natural de metales valiosos Vale, no quiero esto El líder Elsa Ha ido a la cantera Géledo Me cago En la madre que la parió Podría haberse ido luego Ruta 9, aquí podemos capturar Pues vamos al lío Mira Clawitzer Oh por favor ¿Qué tipo es? Me encanta, agua Vale Me encanta Debe atacar con puño hielo Que no hace mucho Mira que vida le he dejado A ver, a ver Prueba, prueba Capturado Vale, a ver ¿Qué le ponemos, tío? ¿Chequito? Pon Roxas Que Chequito Roxa lleva menos tiempo en el equipo Vale Pues vamos a ver R-O-X-A-S R-O-X-A-S ¿No? Sí Hay que ver el ataque si eso Pero este a mí me encanta Tal y como lo he escrito De decirlo, ¿Vale? Sí 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 Vale Sí Pues perfecto No te quejarás, eh Roxas Aquí tenemos un entrenador Lo permitiré Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta DRAGONITE Puma Puño hielo Ven a tu casa, DRAGONITE Mmmm GARP CHOP ¿Eso que es? Hmmm También el dragón Oh The Pero el ejercicio de archo y macho I Me ha gustado mucho ser Númel, pero... Es que no nos sale de ningún Númel. Nos salió de entrenador, creo. De entrenador sí, pero salvaje no. Sí. Mira que hay. Piedra Alba. Un Goldín. Señor Trueno. Y a su casa. Y ya le hemos podido al monje. Aquí hay otro monje. Hostia, este es el otro de... Inicial del juego. Shadness, el Cthulhu. Sí. Bueno, este es de agua. Los dos barrigazos. A su casa. Muchas gracias a todos los que estáis por ahí en el chat, ¿vale? PoliRod. Y vale. Vamos a cambiar a... Álvaro que está siendo un poco abuso. Me hace gracia lo del doble bofetón contra el Magnis. Se hacen ellos más pupa que nosotros. Sí, tío. Por las pruebas que tiene. De donde. Es como un mini Raichu. Es eléctrico. Es muerto ya. Le hemos aplastado. Es que ha usado ronquido, tío. Sin estar dormido. ¿A quién se le ocurre? A ver, por aquí hay algo más. Mira, un picchioto. A su casa, el picchioto. Mira, un Snorlax. No, por él. No, veído. Otro calamero raro. ¿A quién se lo damos? Pues... A Darko, ¿no? ¿A Darko? Sí. Vale. Porque ese hasta 50 no evoluciona. Vale. Y aún no ha subido el cabrón. Oranguru. Eh, psíquico. Sí, ya me he ido. ¿Cómo odio este Pokémon? Pelipper. Ah, pues el Tirtulga de antes mola. Mira, Zatlas. Ese me gusta. Mira, aquí está la pava esta. Minero, vamos a cargar esa herramienta. Hay que terminar la excavación antes de que se ponga el sol. Elsa. Hola, joven. Soy alaí del gimnasio de Foll. Resulta que también soy alcaldesa y estaba comprobando que las nuevas excavaciones mineras progresan adecuadamente. Al parecer, han encontrado rocas con terrazas de ADN de Mew. Podrán ser un importante hallazgos científicos para toda la región. Has venido a retarme. Te haré un hueco en mi apretada agenda. Abrígate bien. No voy a resfriarte. Vale. Yo también odio a Pelipper. Qué bueno. A ver, por aquí, ¿qué hay? Vamos a verlo porque esto recuerdo que no era mucha cosa, ¿vale? A mí Pelipper me da bastante igual. A ver, aquí hay un tío. Aquí. Dice Roxas, un momento. Elsa, exacto. Elsa de Frozen. Sí, exactamente. Aunque aquí tipo hielo no será al azar, ¿vale? Claro, pero... Suelo... Pero si está... Dime, dime. Sí, eso sí. Suelo desenterrar gemas raras todos los días. Puede... Me ha dado una gema fuego. Oye, pues eso nos viene bien. ¿Dónde está la gema fuego? Potencia la tapa de qué tipo fuego. Vamos a dársela a Edwukol. Claro. Eso nos viene muy bien. Aquí están desenterrando los del ADN de Mew, que luego pasará algo, seguramente, en la historia. Vale. Perfecto. Vale. Vamos allá. Homecrog. Nos vamos. La evolución de... Sí. Venga ya, vete. Pero no hay... ¿Cómo? ¿Tenemos ni nada? Sí, estaba en la ciudad. Oye, aquí. ¿Por qué hay un poli? ¿Cómo no hay este? Frontera con Adios. Vale. Está cortado. Esa cueva une esta región completa, que es el mapa, ¿vale? Completo. Con... Con el mapa segundo de cuando nos pasemos la primera liga Pokémon de este juego. Porque tiene dos. ¿Vale? Sí, son dos regiones. Estilo los juegos de Yoto y Plata. O sea, de Plata y Oro. Sí. Antes. Policía. Policía, policía. A ver, por Dios. Snorlax. ¿Quieres pegar y no pegarte a ti mismo todo el rato? Tío, pero a golpe de cuerpo no acepta, que es fantástico. Ah, coño. Pues ni le estoy leyendo. Y le vuelvo a dar. Vale, vale. Un momento. Vale. A su casa el Frostless. Vale, pues vamos rapidito por aquí. Confei. En serio, Snorlax. Ah, su casa. Snorlax nivel 43. Álvaro. Toma ya. Por Dios, ¿no van a salir bichos cada dos segundos? En serio, por Dios. Mira, con Busken. Ah, ahí se mola. Oh, Dios. Pero si es que das dos pasos y te encuentras otro bicho. Qué pesadilla. Es lo que nos mola de los juegos. Sí. De eso me gusta el Let's Go. Totalmente, porque te encuentras tú con el que tú quieres. Claro, tú ves el Pokémon. Si quieres, vas. Y si no, pues mira, lo evitas. Lo esquivas y ya está. Vale, mira a ver... Sí. Los ataques del Klawitzer ese. Vale. Vamos a ver qué datos tiene. Potencia el ataque de pulso y aura. Y tiene rayo, burbuja, danza, espada, martillazo y hidropulso. No es malo de agua. Martillazo es muy potente. Y danza, espada, se sube todo. Defensa, ataque, todo. Sí, pero el hidropulso también está muy bien. Y el rayo burbuja. Aunque igual, el rayo burbuja se tiene hidropulso. Sí. No sé cuál de los dos hace más, pero uno se lo podemos quitar. Sí. Bueno, lo dejo ahí. Vamos a pasarnos al gimnasio. Y tú, ¿cómo haces el siguiente directo? Vale, ok. Vale. Pues ya decides. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues vamos a ir al gimnasio. A quitarnos de en medio a la Elsa. Lezo. Por favor, Elsa. Dame otra oportunidad. Te prometo que puedo cambiar. Tenemos nuestro momento. Ya ha pasado, página. Vuelvete a la ciudad a engatusar a otra. Ya caerás, ya. No se resiste a mis ardientes encantos. What the fuck. Perdón por el espectáculo. Ese mamarracho era el alexo. El líder del gimnasio y futa flamenco. Es incapaz de aceptar un no por respuesta. Te espero dentro, muchachito. Vale. 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 Pues vamos a ver. Esto... Con el hielo aquí va a ser incordia. Bueno. Vamos a matar a todos estos. Lapras. Voy a tomar por culo el chavito. Roxas. Este Pokémon me recuerda a Tamotoa. Madre mía. Este Pokémon me recuerda a Tamotoa de Moana. No he visto Moana todavía, tío. Ah, pues es chula. Sí. Os gustará. Pero de qué es? ¿Me puede decir? Sí, a ver. Es una chica que siente la llamada del mar. Pero hubo años en su aldea un problema y no le permiten que naveguen por él. Vale, vale. Sí, la recuerdo ahora, vale. Entonces lo típico, ¿no? La tía se escapa, se encuentra con Magui y todo. Oye, una pregunta. Mr. Lobby intenta aprender Danza Lluvia. Vale, a ver. Danza Lluvia lo que hace es que llueve y aumenta los ataques de... Los ataques de agua. Y además es bueno para Trueno. Si tenemos un Pokémon con Trueno, Trueno ya sabes que no suele acertar mucho porque tiene baja precisión. Pues con Danza Lluvia aciertas siempre mientras haya lluvia. ¿Pero se lo enseñamos? No, ¿no? Ahora mismo no nos sirve eso. Ya. Vale. Yo lo usaba en la consola. Tenía a Politoad con Danza Lluvia. No he visto el nombre. Vamos, mira. Politoad, Serperior, por lo tanto. Sí. Politoad ya tenía el Danza Lluvia de... Entonces llovía y luego sacaba a la lagartija esta. Sí. Y lanzaba a Trueno. El Drenadoras. A su casa. Serperior. El 43 es el Kukol. Muy bien, muy bien. Fenneking. ¿Qué es? La zorrita. La primera evolución de la zorrita. ¿Y qué tipo es normal? Fuego. Fuego. Vamos a sacar a Mr. Lobby. Sí, con la caucola. Claro. Y a su casa. Sí, a ver si tiene más suerte que yo. Y no te sacan legendarios a tupe. Vamos a ver, vamos a ver. Porque el anterior que me toca a mí no vea. No me desgracias. Venga, uno activado. Por Dios, lo que me está costando esta mierda. Venga, otro. Zoroak. ¿Toco ha durado? Esa es la habilidad que tiene que se transforma en cualquier otro Pokémon del equipo. Pero no la ha usado. Kabuto. Sloughkin. Sloughkin es el mono ese. Ah, coño, Sloughkin, no Sloughkin, cabrón. Pues lucha. Pero aquí la han metido, el dedo en la nariz, tío. Sí. Tío, Álvaro es un bestia. Pero un bestia. Y lo bueno es que lo has paralizado. Sí. Y aparte tiene la habilidad holgazal. Que hay un turno en el que no ataca. O sea que... Vamos a ver cómo hacemos esto. La madre que me parió. Sí, es que ahí tienes que buscar al sitio. Aquí. Vale. ¿Cómo hacer el golpe a cuerpo? Do Skull. No sé quién es. ¿Pantasma? Vale. 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 ¿Qué debería hacer? Cura No, espera Todavía queda uno de esos de... ¡Eh! He encontrado el sitio Venga Ahí está Registré el... Acero, ¿no? Sí Legendario, por favor ¡Uh! Nos ha matado a Google Vale Vamos a ver No lo hacemos mucho, pero bueno Un poquito a poco Ahí está Vale Ahora damos aquí Y ahora sí que sé Y ahora no sé salir Ahora vamos a curar ¿Y dónde está lo de las curas? Por la que... Ahora sí Vamos a pegarnos con Elsa Tengo un muñeco de nieve Tengo un muñeco de nieve Y yo de barro ¿Por qué? Aquí Aquí está No sé Ah, vale un mierdo No He oído hablar de tus hazañas Estás hecho todo un héroe Pero aquí en el norte Somos de otra parte No nos doblegamos fácilmente ante nadie Habrás pasado mucho frío por nuestras pelurias Para llegar hasta aquí ¿Cierto? Pues prepárate para el desafío extremo ¿Podrán tus Pokémon estímil? ¿Gelirás ventiscas? Sí Ahora verás que ventiscas Es... Es Lakot Madre mía Qué ventiscas, eh Y se ha congelado Uy, menos mal que se ha descongelado el pobre ¿Cómo se ha descongelado? Solo No sé What? Qué tío ¿Chandelure eso que era? Era Roxas Fantasma a fuego El candelabro Ah, vale Pues vamos a poner a... Lobby Mía Roxas Tu fantasma Ahí Lobby que ha fallado el ataque Hostia que se ha ido Le ha sacado un Veronat Bicho Vamos a comernos el bicho Sí Porque hace mucho Claro Odish Vamos a cambiar Qué ventiscas, eh Yo, pero qué mierda de Pokémon se están sacando O sea, a mí todo legendario Coño, Odish que tiene avalanche y me ha dado un golpetazo, ¿sabes? No hay nada Me ha dancha o... Flip off Go-go-a-t ¿Eso qué es? Eh... Planta, una cabra ¿Planta? Sí Vale Taladradora, flipas ¡Qué guapo le han hecho el trite! ¡Tandelure! Otra vez no sé. Pues chicos, 3-2-1 y ganamos, ¿vale? Fin de la historia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fácil te ha sido! ¡Hala! Sin duda le eres increíble. 3.900. ¡Guau! Eres todo un prodigio. No me he podido superarte en estrategia ni en fuerza. Te concedo la medalla de este gimnasio. Medalla glacial. Además te dará esto. Úsala sabiamente. Vau Gélido. ¿Vau Gélido? Sí. Interesante. Vale. ¿Es bueno? No está mal. Mierda. Pero no sé quién podría aprenderlo de los nuestros. Ahora vemos. Ah, casi se me olvida. Se pasó por aquí un jovencito llamado Crono. Me dio el mensaje para ti. Me ha... Me ha pedido que te diga. Es muy importante que vayas ahora mismo a la biblioteca Folk. Y leas un libro que te ha dejado en la mesa de la planta de arriba. What? A ver. ¿La MT era? Vau Gélido. Vau Gélido. Vau Gélido. Siempre resulta golpe crítico. ¿Cuánto hacer? No podemos. Vale. 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 Bueno. Vamos a ver dónde está la biblioteca esa, ¿sabes? No. Vale. Vale. Y te lo dejaré por allí, ¿vale? Genial. A ver. La biblioteca tiene que ser esta. Sí. Aquí dicen que haya venido Crono, ¿vale? Qué guapo era Oag de joven. Qué huevos. En los tiempos mozos. Madre mía. Era una abuela que quiere. Siéntete libre de buscar tu dinero. información que quiera. Pero... Procura guardar silencio. Una abuela verde. Sí. Ahí va. Que se me ha ido. Vale. A ver, a ver, a ver. Qué buena novela de fantasía. La historia trata de un mundo paralelo donde los Pokémon no existen. Los humanos conviven con unas criaturas llamadas perro, gato, conejo, etc. A ver, el libro pone... Son unos recortes de noticias periódicos. ¿Quieres leerlos? Los vecinos de un pueblo de canto han tenido que dejar sus hogares debido a una invasión de una colonia de Vidruiru. LOL. Un Raidon salvaje ha sido encerrado en una reserva tras provocar varios destrozos en la ciudad. Se desconoce qué razones han llevado al Pokémon a alejarse tanto. De su hábitat natural. Crece una preocupación por la salubridad del río Toyo. Debido al aumento de crimen por la zona. Los expertos aconsejan no beber agua que pueda proceder de este riego. Hasta que se hagan los correspondientes análisis. Y ahora está aquí Crono. Fascinantes noticias, ¿verdad? Hay seleccionados de los periódicos independientes que no tienen miedo a contar historias como son. Ahora, tía. Ahora que te has culturizado un poco te habrás dado cuenta de que los Pokémon causan daños y perjuicios a la sociedad humana. ¿Te vamos a mirar para otro lado como si fuera nada o comenzamos a legislar para revertir todas estas injusticias? El ser humano se ha convertido en una especie aletargada, cada vez más dominada por los Pokémon. Quiero liderar un cambio para la humanidad. Una revolución que nos coloque en la cima de la pirámide como debe ser. Pero antes debo demostrar al mundo el auténtico poder de la ciencia humana. Tengo entendido que han encontrado algo muy interesante en la cantera gélida. Me gustaría hacerles una visita de cortesía. Y aquí está nuestro toro de nuevo. Y tendrás que ir a la cantera gélida. Elsa. Ese hombre lo he visto salir de aquí con una sonrisa que daba escalofría. ¿Qué es lo que quería? Se dirige a la cantera gélida. No creo que lleve buenas intenciones. Podría ir a comprobar que no pase nada malo. Yo tengo toda la tarde ocupada con reuniones. Claro que puedes, ¿no Johnny? Si todos nos lo meten a nosotros. Claro. Bueno, pues te lo dejo por aquí. ¿Vale Johnny? Perfecto, Roxas estaba diciendo que le fallaba el Twitch. Ah, espero que ahora te vaya bien. Pero de todos modos, aquí vamos a terminar. Ya sabes, Roxas se ha tocado el último Pokémon. ¿Vale? ¿En la cantera hemos capturado? Sí. En la ruta no me sí hemos capturado. Sí. Vale. Vamos a guardar partidita. ¿Vale? Ahí está. Y los Pokémon se quedan tal que así. Álvaro al nivel 43. El Google nivel 43. Magnis y Darko al 41. Y Mr. Lobby al 40. ¿Vale? Ok. Tenemos tres machos y tres hembras. ¿Vale? Mr. Lobby es una de las hembras. Sí, Mr. Lobby tiene un buen lado femenino. A ver. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el directo. Johnny, a ti también. Claro. Y muchas gracias por estar como siempre todos con nosotros. ¿Vale? A los que hablen y a los que no hablen por el chat. Que sois bastantes. Y bueno. Siempre muchas gracias a Johnny y a Corbanir. Por dirigir y moderar el chat. ¿Vale? Muchas gracias a los dos. Y muchas gracias. Y lo dicho. Ya sabéis. Más directos. Mañana Resident Evil. HD Remaster. A la misma hora. A las 10 de la noche. Y vamos a ver como se nos da. Y bueno pues. Ya sabéis. Más vídeos aquí. Más a menudo en Twitch. Y los resúmenes en YouTube. Más tarde. ¿Vale? Siempre en primicia. En Twitch. Y bueno gente. Como siempre. Nos vemos. Un beso. Un abrazo ahí. Chao. Chao gente. Chao. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Me de la gente. Gracias.